Recibí una llamada telefónica por parte del comisario Correa, que es el jefe de la sección de investigación de delitos de la Policía Nacional. Y él me comunicaba que tiene un pedido de orden de allanamiento, en realidad un informe que quería verificar, de que en una propiedad cercana al río Paraná, y que se trataría del distrito de Carmen del Paraná, había recibido una información de que en un pequeño bosque estarían guardadas cierta cantidad, importante por cierto, de marihuana prensada. Y que él quería verificar con su informante ese dato, y que posteriormente me estaría solicitando orden de allanamiento para llegar al lugar de una forma correcta. Es bastante profunda, se ve que es muy transitado el camino, porque hay varios, hay varios lugares, digamos, hay varias bifurcaciones del camino principal, desde la entrada por el camino principal. Pero siguiendo este, directamente se llegó acá a este bosque, y ya a poco de entrar en el mismo, ya se podía notar que existían, no muchos movimientos, pero sí el depósito, ese ya se podía ver, de que había varias bolsas, y que estaba tapado a su vez con una carpa negra, y a su vez con pequeñas ramas. Ellos hablan de que esta carga provendría de San Pedro del Paraná, e inclusive hablan de los responsables. Y la situación de la familia también es bastante comprometida, en el sentido de que es cierto, hicimos un recorrido justamente desde este lugar hasta el domicilio del señor, para ver cómo está la situación del camino, y para decir si podía o no tener conocimiento de esto. Y efectivamente no podemos decir que no haya tenido conocimiento, porque el señor habla de que es un lugar, de que es un piquete que estaba cerrado con una cimbra sin uso, sin embargo las huellas son bastante profundas, y nos dan cuenta o hablan por sí solas de que es permanentemente transitado, inclusive con vehículos pesados, porque esta cantidad de sustancias de tubos pacientes no se pudo haber traído en un vehículo pequeño, o de haberse traído en una camioneta tuvo que venir varias veces.